La cuestión del Museo del Bolso surge como una cuestión de coleccionismo, ni más ni menos. Cuando yo me jubilé y decidí apartarme del Museo del Calzado, pues los anticuarios con los cuales yo tenía contacto y la red de compradores con los cuales yo compraba zapatos, siempre a pequeños costos, natural, para hacer el Museo del Calzado, pues me siguieron llamando y ofreciéndome otra vez zapatos, con lo cual yo no podía comprar zapatos porque ya no era un atributo mío, ya no dependía de mí, entonces yo los desviaba al entonces director que había del museo y se entendía con él. Pero esta gente siguió tentándome, entre comillas, siguió diciéndome que porque no compraba ni otras cosas relacionadas con el calzado. Y yo decía que ya tenía bastante con el calzado y que no me iba a meter en otras historias. Pero empezaron a atenderme y el primero que me tentó fue con un bolso que a mí me cautivó, me cautivó la fotografía. Salía en subasta un bolso que estaba dedicado por Manolet y por Álvaro Gómez, es un bolso de callejón, eso es que guarda los documentos, seguramente sería de un apoderado, entonces estaba dedicado a un americano. Y salía en subasta firmado, sellado, en el año 45. Yo pregunté en la subasta si esto estaba autentificado y me dijeron que no. Si hubiese sido autentificado el precio de salida hubiera sido muy superior. Que yo compraba ciegas, podía ser auténtico, podía ser... Bueno, entré en la subasta, la cuestión está en que al final me queda la subasta. Cuando yo tuve ese bolso en mi poder me fui a Córdoba y me fui y me entrevisté con la que después fue ministra de... No sé de justicia, no sé qué, o de trabajo. Era una ministra que había, del Partido Comunista, prácticamente, y me entrevisté con ella, que era la alcaldesa, y me remitió a la Dirección General de Museos de la Consellería de Cultura del Gobierno de Andaluz. Entonces hablé con esta señora, con la directora general, y la directora general me llevó a conocer a una sobrina nieta de Manolet. Esta sobrina nieta me enseñó una escritura y nos fuimos juntos a ver a un grafólogo. El grafólogo hizo unas pruebas sobre el bolso y después fuimos a ver el Museo de Manolet. Y allí comparamos la letra y la firma con todo lo que allí había, que tenía manuscritos y cosas maravillosas. Entonces, al final, esta mujer autentificó que, evidentemente, esto no era una copia, ni era una seriografía, ni nada de esto. Y, además, Manolet parece que era un gran dibujante, y los dibujos que había en el bolso son dibujos del propio Manolet. Este es el bolso que está firmado, no firmado, está dedicado por Manolet. Y viene a decir, más o menos, a Morgan Moore, algo así, con simpatía, Manuel Rodríguez Manolet. Y estos dibujos parece ser que era del propio Manolet que dibujaba muy bien. Y por la parte posterior, hay otra dedicatoria con tres estampas de rejoneo, también hechas en plumilla, sobre el bolso. Y dice aproximadamente lo siguiente, dice, Qué ridiculez firmarte aquí, pero me lo pides y no me puedo negar. Con cariño, Álvaro Rodríguez. Y está sellado, está firmado en el año 1945. Claro, en este bolso, cuando sale a subasta y me lo quedo, me voy con él con una ilusión enorme a Córdoba, y cuando llego allí, y lo ven allí, vamos, allí se lo querían quedar, como natural, lo querían comprar, y tal, y me dije que no, que me motivaba porque era el fondo del coleccionismo que yo iba a empezar. A partir de ahí, pues empecé a comprar bolsos, bolsos, y me venían bolsos de aquí, bolsos de allá, siempre con cantidades muy medidas, como es natural, porque aquí iba yo vendiendo prácticamente una parte de mis ahorros y de lo de mi mujer. Mi mujer era la que restauraba estos bolsos cuando llegaban al museo, cuando llegaban a este almacén, ella los restauraba, en lo que podía, y los íbamos colocando en cajas. Al final resulta que teníamos tanto bolso que no sabíamos exactamente lo que teníamos, y me pedían bolsos para una exposición en Madrid, o una exposición en Campello, o una exposición en centros culturales de varios sitios donde hemos estado, en Madrid hemos estado varias veces en distintos puntos, y también hemos estado en Andalucía, y claro, yo me volví a loco para poder sacar 20 bolsos, pues no sabía ni lo que sacaba. Al final decidí comprar una serie de vitrinas para poderlos reunir en un sitio y verlos, poderlos localizar, y este es el resultado. Los metí aquí, claro, los bolsos están amontonados, no están sueltos, no es la vitrina de exposición, pero es una vitrina de trabajo. Aquí es donde mi mujer y yo nos reunimos muchas tardes, y nos ponemos a trabajar, y nos pasamos 4 o 5 horas, pues catalogando, resumiendo, en fin, damos de vuelta a la información social. Y esto, yo, mi ilusión sería que se quedase en la comarca. He tenido varias ofertas, evidentemente. Hay gente que ha intentado comprarlo, y yo no quiero deshacerme de esto, pero sí me desharía de esto voluntariamente si se pudiese quedar en la comarca y se abriese al público, que sería la única condición que yo pondría. Es decir, yo estaría dispuesto a acceder a colección de forma permanente, pero siempre que se pudiese exponer al público, para que la gente la conozca por una parte, pero también por otra que sirva de estímulo al turismo de moda de esta comarca. Igual que se inició un museo de calza, pero iniciar, en este caso, un museo del bolso, que sería, de esta comarca, que es marroquinera, verdaderamente, y petróleo quizás más, quizás no, seguro, mucho más, que sería, con un museo del bolso, donde se pudiesen unir, no solamente los bolsos antiguos, como estos que estamos viviendo aquí, sino los primer model, los bolsos de los primer model, que tanto bolso tiene guardado para el ayuntamiento de Petrel, con motivo de los model, que son unas joyas en sí mismos maravillosas. Pues se podría montar un museo, vamos, fabuloso, para exponerlo, y captar turismo, y gente, que hay una corriente de personas, que podrían visitarlo, y que les interesa este tipo de complemento. Pero hay una cosa más importante, y es lo que yo quiero hacer constar, que por encima de las visitas, por encima del turismo, por encima de todo lo demás, cosas como estas, son las que prestigian a la industria. Una industria del calzado, con un buen museo del calzado, le está prestigiando la industria del calzado a España. Una industria marroquinera, con un buen museo de bolsos, bien sean antiguos y actuales, está prestigiando la industria marroquinera del país. Y puesto que Petrero es una ciudad marroquinera, también, afortunadamente, tiene una diversificación muy interesante, pues, ¿qué sería para Petrero estar con un bolso, con un museo de estas características? ¿Qué supurría el prestigio? Y hablo de prestigio, ya no hablo de que pueda venir más o menos gente, porque naturalmente, este museo de Madrid, tendría infinidad de gente comparado con Petrero, este museo de Navicante, tendría muchísima gente comparada aquí, o en Valencia, no, el prestigio lo tiene que, que la recolección del prestigio tiene que ser para la población que lo acoge o la cobarca de la Oresta, y eso lo viene a preferir. Este es el más posterior, este es del año 1800 aproximadamente, hecho con un tipo de marfil pintado, un marfil pintado, no sé si es de marfil, no, no, esto es de madera, hay uno de marfil ahí, esto es madera tallada, madera tallada, tiene el marco, el bastidor de madera tachada, y es un bolso de una dinastía también de China. Además, está hecho polvo, está descompuesto, a pobre, que es un botín, con esta parte de arriba, abierta, con un saco, como una limosrea, donde se metían metales, se metían llaves, se metían monedas, etc. y eso lo viene a preferir. y eso lo viene a preferir. Esto es el molino, es un molino holandés, pero es un cuadro, un óleo, que figura en el museo, en el museo de pintura contemporánea, de Holanda, de Astervan. Yo he visto muchas veces este cuadro, porque he ido a visitarlo, porque me encanta. Bien, pues este bolso, este bolso, está hecho con cientos, cientos de miles, de bolitas, bolitas, de cristal, pero que hoy en día, no pasa una aguja de las nuestras, por esas bolitas, es decir, que eran unas bolitas, que yo no sé, cómo las engarzaban, ni con qué tipo de aguja. Hoy en día, para poder engarzar, algunas que quedan sueltas, me ha sido prácticamente imposible. Entonces, esto, es un trabajo de artesanía, que probablemente, para hacer un bolso como este, pues la persona que lo hizo, se tenía que tirar meses, haciendo un bolso como este. Y este es relativamente pequeño, hay otros mucho mayores. Entonces, este es uno de los iconos, del museo, vamos, para mí, porque es uno que me encanta. Es una revolución exacta, de un cuadro, de un viento. Estos son micrometales, estos no son cristales, estos son micrometales de colores. De hecho, el bolso pesa lo suyo. Antiguamente, en los bolsos de las damas, del siglo XVII, del siglo XVIII, pues utilizaban aves, que eran, digamos, el ave de la nobleza. Como es esta, esta ave, hay muchas aves del paraíso, pero esta, concretamente, son las aves truces, son las aves, las aves del paraíso, que abren sus plumeros, y son encantadoras, bueno, pues las aves truces, esta ave del paraíso, otras aves de ese tipo, las garzas, por ejemplo, son aves, que se están reproduciendo, en casi todos los bolsos. Y también, como es natural, en este bolso, de mayor tamaño, pues hay miles y miles, de bolitas de metal, de encarazadas. Este bolso, está hecho, con micrometales, y forma, pues, un adorno floral, pero también, una serie de dragones, un poco chinesco, por decirlo de alguna forma, aunque es un bolso europeo. tiene un bastidor, que es de plata, y que lleva un baño de oro. Está en perfectas condiciones, es una de las piezas, también, más importantes, que hay en este museo. Y al mismo tiempo, voy a contaros una anécdota. Hace cuatro o cinco años, me llamaron en Madrid, para invitarme, a la celebración de una gala, en la cual, daban una serie de premios, a personas que se habían, dedicado a la cultura, a la moda, a la cultura de la moda. Yo fui con mi esposa, y entonces, mi esposa, decidió ella, llevar en la mano, llevaba un traje largo, había que ir con etiqueta, yo no tuve que alquilar, un hermoquín, pero tenía, mi mujer llevaba un traje largo, precioso, y, en la mano, decidió llevar este bolso. Es decir, el bolso que llevaba, era este. Bueno, fue un éxito total, cuando salga al escenario, con este bolso, las miradas se fueron todas, a este bolso, hasta el punto, de que la persona, que le dio el premio, le dijo, oiga, explíquenos usted, que es esto que lleva en la mano. Dice, pues mire usted, este es un bolso, que es de principios del siglo XIX. Está chapado en oro, con micrometales, bordados a manos, es una obra artesana, de una calidad extraordinaria. que es de principios del siglo XIX. que es de principios del siglo XIX.